En el periodo de lunes 24 al domingo 30 de junio del corriente año, la Policía Nacional detuvo a seis personas acusadas de robos en distintas modalidades. Cinco presos por robo con violencia, José Luis Bonilla, Kevin David Castillo Calero, José Daniel Dávila, Emilio Edinson Bustillo Parrales, Jason José Flores Cerda. Los agentes del orden público también detuvieron a tres sujetos por tentativa de homicidio en el municipio de La Concepción y el departamento de Masaya. Tres presos por tentativa de homicidio, Henry José Calero Varga, Yader José Valdioced Ortiz, Juan Bosco Escobar García. El informe brindado también detalla la detención de tres expendedores de drogas por el área antinarcótica, así como los planes de la dirección de tránsito que permitió la detención de 15 motocicletas y un automóvil. Sus conductores respetaron las normas de circulación vial. Caterin Polanco, lo que se vive.